Quiero negar que te amo Quiero esconder mi tristeza Quiero negar que te extraño Y que mi boca te reza Y aunque la verdad es esa Siempre diré lo contrario Quiero pensar que tú me amas Aunque me hagas solo ilusiones Quiero soñar que me llamas Y me besas sin temores A perder en mí tu alma Que mi vida la llores Quiero negar lo que siento Quiero ignorar tu belleza Quiero negar que me miento Y que mi boca te reza Y aunque la verdad es esa Siempre diré lo contrario Quiero pensar que tú me amas Aunque me hagas solo ilusiones Quiero soñar que me llamas Y me besas Y me besas sin temores Sin temores A perder en mí tu alma Que mi vida La llores La llores ¡Gracias!